Y bueno, hemos cerrado con esa buena noticia de Bono Oye, yo no me quiero despedir sin que me digáis un resultado para el partido del Betis contra el Valencia Yo también quiero que me comentéis ahí un poco la opinión Mira cómo se mira, una peli de la 4, ahí van a sacar el revólver ahora Yo lo siento por mi madre porque puede ser que en el minuto 90 desconeche la tele y se vaya al cuarto a dormir porque la conozco o se ponga una serie Pero llevo unos penaltis, pero con una catedral, decía Rafa 2-1, yo creo que me ha quedado 2-2 y se va a resolver en penaltis Y gana el Betis, yo creo que gana el Betis Ah mira 2-0 gana el Betis, lo tengo clarísimo Bueno pues espero ¿De quién y en qué minuto? Pero voy a decir que si no después leo el partido Pero claro, es que nos llaman viriprensa, la viriprensa, claro, es que la viriprensa acaba de decir que gana el Betis Es que lo va a agafar, lo va a agafar Tengo a mi curro ya alterado perdido, pero no, si es verdad que yo creo que va a ganar el Betis Y además creo que va a ser un partido muy igualado, pero que el Betis lo va a resolver fácil Que va a llegar varias veces y que va a meter dos goles Yo creo que también va a haber alguna tanganilla o algo del Valencia muy dado a... Alguien que se parece a ti mucho Sí Bordalás Tenemos aquí a Bordalás De verdad, tenemos un poquito ahí... Sí, sí, sí Se quita la gafa y no tanto, pero... Siempre me lo han dicho Despedimos aquí con este parecido improvisado de Pablo Sánchez a Bordalás A ver si algún día ganamos lo mismo, ¿no? A nivel de billetes al mes, estaría bien, ¿no? Ahí estaría guapo que se pareciera Y nada, siempre es un placer teneros con nosotros por aquí Séptimo programa ya, perdón, de debate central Nos vamos con Lima, si te parece, Curro